La influencia irreconocida ayer y moi estalló en llanto mientras relataba un video donde resulta que ella está embarazada pero no quería hacerlo público ya que quería hacerse una interrupción en su embarazo pero su novio fue quien la delató, su ex novio, quien la delató diciendo que ella estaba embarazada y quería interrumpirse su embarazo. Ella salió llorando en las redes sociales ya que ella no quiere tener ese hijo pero con la presión social y mediática tendrá que hacerlo. Realmente es una pena que nuestra juventud, que quienes dan un mensaje a la sociedad tengan que hacer un hecho tan atroz y pensar algo tan horrible, horrendo como es quitarle la vida a un niño que no tiene culpa de nada. Realmente no fue en contra de su voluntad que ella lo hizo, ella sabía el riesgo que implicaba tener una relación sin protección y realmente debemos ser responsables con nuestros actos. Ella es una muchacha que gana mucho dinero y realmente ese niño no le va a faltar nada económicamente aunque es muy importante también el amor porque el amor es algo fundamental. Pero realmente hay personas que se ven en diferentes situaciones que salen embarazadas y luchan, luchan por su hijo y quieren salir adelante y tenerlo y hay otras que tienen la manera y no quieren tenerlo. Yo pienso que Dios es el único que tiene derecho a quitarle la vida a alguien. No somos nadie para quitarle la vida y menos a un bebé que es inocente, que no sabe lo que es la consecuencia de los adultos. Por favor te invito a suscribirte a mi canal, ayúdame a crecer, bendiciones. Escuchemos lo que dice la joven Yerimua a continuación. No se ve el embarazo, déjeme tranquila, déjeme continuar con el embarazo tranquila. Es demasiada la presión que estoy sintiendo en este momento. Sí, sí van a ser, sí voy a continuar con el embarazo. No sé si sea la mejor decisión, pero ya está bien, ya es un hecho, voy a continuar. No sé si sea lo mejor, pero estoy harta, estoy harta. Quiero, solamente quiero que me dejen en paz. No soporto ver cómo me está echando asesina. Esto no es fácil para mí. Estoy enojada porque sé que esta persona hizo público mi deseo de abortar. Espero que ya estén contentas y espero que me dejen en paz. Sí, voy a seguir con el embarazo, pero ya déjeme en paz. Pero ya, solo espero que ya me dejen en paz. Sí, voy a tener al bebé. Sí va a suceder el embarazo, déjeme tranquila. Déjeme continuar con el embarazo tranquila. Chao. Chao. Chao.